Vamos a ver módulo tres, efectos. Bueno, dentro de la composición o dentro del layer o dentro del clip lo que podemos hacer es aplicarle efectos a cada cosa. Podemos tener una composición donde decidimos que determinado cual efecto afecte a toda esa composición o podemos querer que solo un efecto detecte, afecte a un clip nomás, no a toda la composición porque quiero que, por ejemplo, quiero cambiar el color, acá vemos que tenemos un color rosa y quiero que el color, cambiar el color rosa o rosita que tiene a solo este clip y no a toda la composición. O podemos hacer que un layer tenga el efecto, o sea, si se lo ponemos un layer va a aplicar a cada clip, digamos. Para eso buscamos en efectos, hay una gran variedad de efectos, buscamos el efecto, por ejemplo, que tenga que ver con color. A ver, colorize, ¿no? Se lo arrastramos aquí. Y una vez que se lo ponemos al clip, que está, nos va a aparecer en las propiedades del clip, en la pestaña que ya aquí vimos que está al lado de la composición y del layer, nos va a aparecer el efecto. Otra vez nos aparece la B, ahí se aplica y se desaplica el efecto, o sea, se activa y se desactiva. Y cada efecto tiene sus diferentes propiedades, digamos, y parámetros como para poder modularla, ya sea con una entrada de audio, como vimos, o como nosotros queramos que estén las propiedades, digamos. Lo podemos definir a cómo quede bien con el proyecto. Si tenemos un proyecto y una idea donde lo que estamos trabajando tiene determinada gama de colores, bueno, vamos ahora a intentar llevar todo a ese color. Por ejemplo, verde. Nuestro proyecto y la iluminación del lugar donde vamos a estar es verde. Entonces vamos a llevar con este efecto el clip al verde. En ese caso, si por ejemplo tenemos un proyecto donde todo tiene que ser verde o, por ejemplo, vamos a jugar con colores rojo, verde y azul. Vamos a decirle que al layer vamos a aplicar ese efecto porque ahora se lo puse al clip. Si yo tiro este clip, está blanco. Si yo tiro este clip, está verde porque lo pusimos. Este no, este está blanco y negro. Bien. Por lo tanto, si queremos que todo el layer, esté aplicar un color a todo el layer, que eso a veces, bueno, no funciona bien porque nos da como más una manipulación más concreta, digamos, del proyecto que queramos que estemos trabajando. Vamos a layer, a la pestaña de layer y tiramos el mismo color que habíamos puesto. De hecho, veamos que acá en el clip pusimos colorize. Hay una función que tiene cada efecto que es que podemos grabar, presetearlo a como nosotros queramos. Por ejemplo, acá ya lo preseteamos al color verde. Vamos a la p, que está al lado de la b grande, y ponemos save. Cuando ponemos save, salvar, vamos a ponerle un nombre. Esto es verde. Por lo tanto, aquí, como vemos, dice, cuando abrimos la p de nuevo en presets, ya aparece el preset que nosotras acabamos de grabar. Esto está bueno porque nos sirve cuando encontramos un punto medio de un efecto que nos gusta, lo podemos grabar y ya luego queda grabado. O sea, queda el efecto por sí solo como viene por default o podemos grabar nuestro propio parámetro del efecto. Entonces, ahora, como yo ya lo grabé y puse verde, que se llama verde, vamos al layer, vamos a hacer que el efecto se aplique a todo nuestro layer. Eso quiere decir a todos los clips que ese layer contenga y lo tiró en, lo arrastramos hacia el layer. Lo colocamos ahí y aquí le ponemos en presets, verde. Ahí ya nos modificó. Entonces, cada clip que seleccionemos es verde de nuestro layer, ¿no? Si ahora tiro un clip del layer que está arriba, por arriba, vemos que tiene otro color, ¿no? Es verde. A esto lo vamos a poner en play. Ahí va. Bien, estas son las formas de aplicar los efectos ya sea al clip o al layer. Ahora, a la vez también se puede aplicar a la composición completa. Es decir, que toda nuestra composición, todo lo que nosotros manipulemos dentro del software, tenga el efecto de verde. Entonces, vamos de nuevo a efectos, buscamos, ahí está colorize. Ya ven que aquí, si seleccionamos, aparece el preset que nosotros grabamos. Acá ahí están los predeterminados y aparece verde, que es el que grabamos nosotras. Entonces, lo ponemos aquí y listo. Ahí ya tenemos la composición. Si yo mezclo este layer con este layer, todos los tres layers, digamos, tengo todo en verde. Entonces, ahí definimos nuestra, estéticamente, nuestro proyecto hacia un verde, digamos. Y todas las mezclas que hagamos van a estar, acá tenemos este tipo de mezcla. Vamos a tomar otra, por ejemplo, ahí. Todo es verde. Si yo desactivo el efecto en composición, vuelve a la medida. Eso es lo que tiene que ver con efecto y color también. Porque nos ayuda como a generar una estética un poco más clara y definida. Si ponemos otro efecto, va a ser lo mismo. Pero que no sea un efecto de color, ¿no? Vamos a poner la distorsión. Bien. Distort. Ahí está. Ahí vemos que está distorsionando todas nuestras mezclas. Bien. Listo.